Soy gruñón, y yo no, somos los gruñones de los mis juegos. ¡Súbate! Querido Mario, por fin he descubierto que es ese tesoro. ¡Siete! Se refería a mis ratares, se trata del espíritu de un demonio, por eso necesitan los cristales estelares. Por tanto, concluyo que cualquiera que esté buscando los cristales estelares quiere despertar a ese demonio. ¡Es cierto! También hacen falta los cristales para volver a encerrar el espíritu, así que hay que impedir a toda costa que sigan con ellos. En su lugar debemos hacernos con ellos, para abrirnos otros... ¡Espera! Te llamo cuando piense mejor mi plan. Estáis vosotros en la situación. Tenéis cinco de... ¿de cuántos cristales son? ¿Siete cristales? ¿Me parece que son? ¡Siete! Gracias, Peach. Tenéis cinco de siete, y sabéis que nosotros están buscando. Van a buscar primero los tres que faltan. Pues coge y te piras de vacaciones y a tomar por culo. Y coges y le das al profesor aquel que no va a buscar ni su puta madre, le das uno. Y te vas a tomar por uno y das otro. Y te llevas uno... En fin, tío, por favor. No, 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 lo destruyes. Punto. Vas a reunir los siete para que estén todos de golpe y puedan pegarte una puñalada a un tenedor en el ojo y entonces robarte los todos de golpe. Tengo una idea. Tiraremos uno al sol. Es un genio. Una estrella dentro de una estrella, envuelta en un enigma. Se volvió a poeta.